...pueden ser muy beneficiosos, ¿vale? ¿Qué es sensible a lo que son los estimulantes? La decarnitina es una buena opción, ¿vale? Es un transportador de energía, nos va a ayudar a transportar lo que es la energía de la célula para convertirla en energía que estamos utilizando lo que es el entrenamiento. Entonces puede ser una opción buena para las personas sensibles. ¿Para las personas que no son sensibles? Bueno, pues podemos utilizar, hay una gama muy completa de termogénicos que hasta incluso contienen, pues eso, supresores de la pepito para que no tenga tanta amplia esa persona, para que controle, pues, la ansiedad y demás, ¿no? En el mercado ahora mismo, los que trabajan en tienda, seguramente que sabrán todos los productos que hay en la estantería, yo no me los sé todos, pero bueno, como estrella, como ingrediente estrella, voy a nombrar a la cafeína. La cafeína, la cafeína es, no sé, son nuestros nuestros. Si la persona es sensible, podríamos utilizar diuréticos naturales, no diuréticos en forma de fármaco, ¿vale? Los diuréticos en forma de fármaco son muy peligrosos y no debemos de hacer uso de ellos, pero, sin embargo, hay sustancias que venden en forma de herbal, que tienen actividad diurética, o sea, va a tener muchos beneficios hacia lo que es esa persona que quiere bajar de peso, ¿vale? Número 5, y lo más importante, esa persona viene de hacer unos hábitos de vida y beneficios y no podemos cambiarlos de un día para otro. Entonces, introducir lo que es una alimentación progresivamente. Si hay algo que le gusta, déjalo comer, déjalo, pero ¿en qué momento? Allá lo hablamos. ¿Desayuno, pre o post-entrenamiento? Hay que darle esa permisión de que, ya que está haciendo un esfuerzo de entrenar, de empezar unos hábitos de vida saludables, el que tenga como una recompensa, en una cantidad. Eso es lo que he explicado ahí. O puede cobrar eso, pero no a exagerarles esa cantidad. La carga más como que se llegara a la ley, es día de carga. Pero, cuando lleve la competencia, igual debe ser la carga. Porque si no carga, el cuerpo no sigue llenando... No se mantiene alto. No pesa alto. No sé cuál sería el punto de la vida en su caso. A ver, yo creo que el último día, ese día de la competición, no se debe de comer tanta cantidad de carbohidrato. Más darle prioridad a lo que es la proteína. Sin embargo, los días de carga no dan prioridad a la proteína. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, los días que tú haces carga, no es tan importante la proteína. La proteína te retrasa la digestión. Entonces, lo que yo quiero inculcar también es que no tengáis miedo a pensar diferente de lo que ya sabéis. ¿Probar cosas nuevas si realmente vuestro físico no llega al máximo nivel? Por ejemplo, en mi caso, es todo lo contrario. Yo hacía la carga a corto tiempo, en 24, 48 horas. Y iba bien rayado, súper rayado, pero entonces, chiquito. Entonces, ¿qué hice para los centros? Dije yo, no, esto no puede estar pasando, déjame ver, déjame experimentar algo nuevo. Comenzé dos o tres días antes, como cuatro días antes a cargar, a cargar. Porque me daba cuenta que cuando salí en los eventos, a las cuatro o cinco días, estaba más bonito que cuando subí en el evento. Entonces, ¿qué hice para los centros? Lo contrario. Cuatro o cinco días antes, comencé a hacer una carga paulatinamente, y cuando subí a los centros, subí más duro que una república, más grande y más profundo. Eso es, eso es lo que suele pasar casi siempre. Lo que vamos a hacer es, en forma de superserie, dos ejercicios adaptados sin descanso entre uno y otro, de alta repeticiones, 25 como mínimo, y el máximo peso. Yo sé que os sorprenderá esto, ¿no?, de 25 repeticiones con el máximo peso, pero para mí es más importante hacer repeticiones que el alzar peso. Entonces, ¿qué digo yo? 25 repeticiones con tu máximo peso para 25. Entonces, cuando hablamos de máximo peso, a todas las personas se le viene a la mente 10 repeticiones, 8 repeticiones, 6 repeticiones, ¿verdad? Vale, eso sería el máximo peso para hacer un programa de fuerza. Pero aquí lo que queremos es un programa de estímulo al músculo. Entonces, haremos dos ejercicios adaptados, uno de 25 repeticiones, el siguiente ejercicio lo haremos para 10 repeticiones, o un peso de acuerdo para las 10 repeticiones. ¿Qué hacemos? Prepatigamos primero el músculo, y después utilizamos el máximo peso para hacer 10 repeticiones, pero claro, no será el máximo peso al que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque ya llevamos 25 repeticiones encima, entonces no va a ser el mismo peso al que estamos acostumbrados a mover. ¿Ok? Vale, siguiente técnica que vamos a utilizar es la super slow. Un ejercicio con técnica muy lenta, 10 segundos para completar la parte positiva, y 5 segundos para completar la parte negativa. Bueno, es un tipo de ejecución que te permite mantener la tensión en todo momento en el recorrido, y así lo que vamos a hacer es reclutar muchas fibras, ¿vale? ¿Qué será más beneficioso? ¿Solamente tener tensión en un segundo, o tener tensión en 10 segundos? Es otro estilo de estímulo, ¿no? Para esas personas que salen de una cirugía, por ejemplo, para esas personas que salen de una lesión, que no pueden manejar tantas grandes cargas, podemos utilizar esta técnica con muy buenos resultados. Reclutar fibras sin tener que utilizar mucha carga ni muchas repeticiones. ¿Vale? Bien, y por último, una de las técnicas que a mí más me ha funcionado, que es la de las series gigantes, pues son 5 ejercicios seguidos, en descanso, entre uno y otro. Entonces lo que hacemos es convertir un entrenamiento de hipertrofia, de estímulo muscular, sin embargo, con la técnica de serie gigante, conviertes un estímulo muscular y tienes también a la vez un ejercicio aeróbico. Porque tus pulsaciones se van a elevar mucho durante mucho tiempo. Dos beneficios que circulamos en el músculo que vamos a ir a se preparando. O sea, es mucho más completo que cualquier otra técnica. Para mí, desde mi punto de vista, la técnica que mejor me ha funcionado. ¿Qué pasa? Necesita una nutrición específica, porque si no, te cargas el músculo. O sea, tiene que haber una nutrición pre-entrenamiento, una nutrición entre-entrenamiento y una nutrición post-entrenamiento.